MIGRACIÓN DE LAS PARIPOSAS MORACAS Durante el otoño Ocurre un majestuoso fenómeno Mi gatoyo Pariposas moracas vuelan a 5.000 kilómetros Las mariposas monarcas viajan desde Establos Unidos, Canadá Hasta llegar a México Descansan todo el invierno en los bosques de Michoacán Y otras en los bosques de Sacanichonia Este vaso y a vir Cuando inicia la primavera en el norte Regresan a sus sitios de origen Es un viaje complejo en donde participan de 4 o 5 Generaciones en donde solo una hace la migración completa El canal de operamos de la hace MIGRACIÓN DE LAS MIGRACIÓN DE LAS 2 A